ATENCIÓN Deja, 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 deja a un poquito de cardano Ahí está chacun de aquí Ahí está... ...y a las calechas para las canciones a las calechas para las cuerdas a las calechas para la cuerdas a las calechas para las calechas Qué unidad la depender Se te hace muy gracia Se te hace muy gracia en la época y se te hace muy gracia y se te hace muy gracia sin la corps Sí En él y el nudo y paña Olona a ver esta mano arriba, esta mano arriba. ¿Quién tiene otro poquito meneíto? ¿Quién tiene más meneíto para el culete? ¿Quién tiene más gruta aquí para el culate? Sí, sí, sí. Me conviene lo que viene, me conviene lo que viene, me conviene lo que viene. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para la música? A ver, todos los manos arriba, a ver quién quiere un poquito meneíto para el culito. Sí, sí, vamos a darle. A ver, vamos a darle. A ver, oye la de la flor rosa, cómo le gusta la cosa, la de la flor rosa. A ver, esa manita arriba, esa manita arriba. ¿Quién tiene un poquito más? ¿Qué dice eso? ¿Qué dice eso? ¿Qué dice eso? ¿Qué dice eso? ¿Para qué hay una niña soltera o no? ¡Qué feliz! La calza niña soltera, esos niños solteros. ¡Como te quiero! ¡Soy soltera! ¡Que hago lo que quiero! Y se me gusta la calzuela. ¡Mira, mira, mira! ¡Otro poquito! ¡Uy, la del vestido verde! ¡Uy, la deluña! ¡Qué fuerte! ¡La deluña, la deluña! ¡Hago lo que quiero! ¡Escumo cuando quiero! ¡Hago lo que quiero! ¡Soy soltero! Bueno, ¿qué pasa? ¿Paramos ya o qué? ¡Qué pedazo, qué pedazo! ¡Qué pedazo, qué pedazo! ¡Qué pedazo, qué pedazo! ¡Qué pedazo, qué pedazo! ¡Venito, manchito! ¡Soy soltero! ¡Dónde estuvo cuando quiero! ¡Ay, mira, mira, la flor! ¡No me gusta la de la flor! ¡Ay, mira, 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 la flor a la cabeza! ¡Venga, qué pasa! ¡Pasamos ya o qué? ¡Venga, se lo toca un mundo de bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Yo quiero ver todo el mundo de bien! ¡A ver, yo quiero ver todo el mundo de bien! ¡De bien, de bien, de bien! ¡De bien, de bien, de bien, de bien! ¡De bien, de bien! ¡Dice, abusadora! ¡Hola!